¿Qué onda racita de YouTube? ¿Cómo están? Los saluda su compa adictos a la Spinball Bienvenidos a este hermoso canal de máquinas tragamonedas, máquinas pinball La neta esta vez nos vamos a fletar 2500 créditos y ojalá y nos vaya chido Ya saben amigos, apoyenme con su like, suscribienos en caso de que sean nuevos aquí en el canal Ya que la neta les conviene porque aquí mínimo subimos pues bastantito contenido Ahí tienen su dosis diaria Ahora si nos salió hasta choco esta madre ¿no? Ahí está su dosis diaria de contenido amigos en el canal Ya saben nada más apoyenme con su like y esa suscripción me hace un parote amigos Para seguir subiéndoles ahí su contenido ¿no? Mi pedo, vamos a seguirle dando Por cierto amigos por ahí quería notificarles, pasarles un aviso Algo chingón se viene más adelante Por ahí se viene una colaboración con un compa youtuber también Se viene pues algo chido ya como ya les había comentado Quienes son veteranos aquí en el canal saben a qué me refiero Así que nada más estén al pendiente porque de repente hago transmisión en vivo y se arma esto en corto Así que vamos a ver amigos A la madre ahora no quiere ni marcar hasta la 3 amigos Vamos a ver Ahí está chiquita Pero la neta se nos fue ese premio Así que vámonos con otro jueguito amigos Y ya se la saben mandamos algunos saludos Quiero mandar un saludo a Carlos Mora, Juan José Campos, Luis Montoya, Beto Muñoz, Jesús Castillo, Alguero B, Santiago Sevillano y a Francisco Javier Un saludo a todos ellos amigos La neta por ahí ando al 100 en los comentarios Ahí estándoles leyendo amigos Para que vean que su compadicto realmente les pone atención y está al pendiente de ustedes Así que vamos a ver amigos Esta madre ya está pintando Ya está prendiendo esos pinches a huevo Con dos pelotitas amigos estamos iluminando esta madre Estamos iluminando los dos bonus de la orilla junto con ese 16 Ese Estados Unidos la neta lo dejo de lado porque son premio pequeño amigos Ya sabes que siempre vamos por los premios gordos amigos Esos son los que más me interesan la neta Uuuh la la Ese pinche 10 nos vino a dar en la madre la neta Ahí va chiquita No mames Y va a caer justo uno de los que no están ni prendidos amigos Me lleva la chingada Ahora está al 2 botón No, 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 no está cabrón esta amigos Ya échale la agitación No te pases de lanza Me pasé de galleta amigos Se fue hasta la 1 Ay, 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 ay Y se va hasta la 6 No, la neta eso es una burla amigos Pero ni pedo, así es esto Vámonos con otro jueguito más Nos dio la 8 y la 9 Bastantitos números Algo elegantes Algo cachondones Algo buenos Porque La neta Casi no me late Ir por esos números Porque como están en medio amigos Pues si no se quedan la 3 Se quedan la 2 Se quedan la 4 Por lo regular Pero vamos a ver A ver que podemos hacer con ellos A ver si nos colaboran Nos ayudan un poco Y A darle amigos Vieron amigos Hija Parece que saben amigos Saben cuando No los necesitamos Vienen a meterse Bambi Como que esas argentinas Se me están presentando mucho amigos Algo quieren Algo quieren Pero ya me dejaron varias veces A esos premios Cámara Estamos prendiendo unos numeritos La neta no me laten Pero Son buenos para empezar No Mínimo para calentar la mano Como había dicho Y un suscriptor Ahí los comentarios Nada más para que vean Que si los leo amigos Estoy ando leyendo ahí Sus comentarios Y que mandan comentarnos Así que vamos a ver A la bestia No mames Se fue para llegar El otro pinche helado Ah no te vayas A empezar a pasar de lanza Ja Vean hasta donde la jaló Hasta la 13 Pero la neta Le voy a comprar uno Porque no quiero que se me vaya Ese premio amigos Que neta Neta Ya valió madre Vámonos por ese Corea amigos Ya ni modo Ay se va a meter la 4 Justo la que no está prendida Ya son 2 chiquita Ya anda poco Te pases de galleta Sale 1 y 2 amigos Vamos a darle Ya van 2 carnalitos Ya van 2 Que me está haciendo La neta me está haciendo Que me caliente Y de repente Le suelte sus madras Sus dosis No Así que vamos a ver Vamos a ver Chiquita Que nos da una bandera gorda A huevo Nos da un México Y nos las pone a la 11 Y al pinche bonus Vamos a ver amigos Ahí está la 11 Uuuu no mames A la bestia Se la viene Y se embuta hasta Vean Hijo de la madre Y luego la 3 Únimo hubiera entrado la 3 Y la neta si la buscaba De ese lado Está cabrón amigos Está cabrón esto La 11 Chiquita Vamos a ver Ay wey Se quedó en la 9 Amigos Vamos Hijo de la madre Se fue hasta la 15 Pues ni pedo amigos Vámonos con otro jueguito más Dale La 16 Y esa 4 Venga Con todo amigos No hay que aguitarnos A la bestia Ahora si estuvo pesado Esto amigos Estuvo cabrón Algo más malo Ahora si La neta si está Está cabrón amigos Está echando la situación La neta Vamos a ver Venga A lo mejor Podemos hacer algo Con ese Argentina A huevo Con esa 14 Está buena también Uh papá Chulada Con esa 8 Como vino a caer amigos Vamos a buscar Y ya sea Los dos bonos Del medio O la 12 Vamos a ver Venga chiquita La 7 La neta No me late ahorita Porque Pues la neta Está cabrón amigos A la 3 No te pases de lanza Yo la hubiera mandado Por ahí Para no tener También como tantas Preocupaciones Se va a ir a la 5 Sabía Voy a tener que Comprar la otra Amigos Ya empecé a comprar Las tengo que comprar todas A la bestia Hasta la 15 Pues ni modos amigos Vámonos con otro jueguito más No hay que aguitarnos Sé que está saliendo A lo mejor un poquito Cabrón los juegos Pero Ahorita de que tiene que salir Tiene que salir amigos Si no pues ya regresamos Otro día más chingón Un día donde andemos Con un chingo de suerte Vamos a ver chiquita Vamos a ver Es ese pinche argentina A la 9 Que se flete La 11 Bueno la 5 También está perfecto La La 14 Chingue su madre Le vamos a comprar una Amigos Es ese bonus Y es el 7 Que no intenta No gana amigos La neta Yo no quiero quedarme Con las ganas Y por quedarme Con las No quedarme Con las ganas Ya vale madre Ni pedo Vámonos con otro juego más Dale La 4 y la 15 Vamos a darle amigos Vamos a ver Que se presenta Ahorita amigos Tiene que presentar Algo chido Venga chiquita Bueno Estas argentinas Se ven algo apetitosos Pero Todo depende De que si caen Amigos A la bestia Que nada más Con unos coreanos Nos vamos a despedir Pues ni pedo Así es esto amigos A la bestia A la 5 Y bueno amigos Yo la neta Hasta aquí despido El video Mejor lo intento Hasta la próxima Amigos Nos vemos Hasta el siguiente video Amigos Paso de lanza